¿Qué tal mi gente? ¿Qué os gusta el chismorreo? Y precisamente es de lo que vamos a hablar y es que Marta Riesco, Rocío Flores suben historias muy distintas la una de la otra, muy distintas las formas de tratar su propia vida la una de la otra. Vamos a ver exactamente qué ha pasado y es que Marta Riesco le pide colaboración a Bizarrap, aquel que, bueno, compuso un tema, ¿no? Hizo un tema con Shakira, esa música sesión 53 tan famosa que le cantaba a Piqué, a Clarachí, a Claramente, Que te salpique, en fin, todo este tipo de cosas, ¿no? Y bueno, vamos a ver exactamente qué ha pasado porque Marta Riesco pues le ha pedido colaboración. Como sabéis, Marta Riesco sacó un tema, no sé si sacó, llegó a Salgardo, creo que solo uno, ¿no? Y bueno, ya ella pues no sé si por llamar la atención o no sé qué, manda una captura, o sea, hace una captura de que la ha hablado a Bizarrap. A ver, yo haría una captura de si él me responde que sí, si es que no, 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 o si ni siquiera te hace caso o hace caso omiso, evidentemente al final es para llamar la atención. Pero bueno, entiendo que ahora mismo todo este tipo de cosas le viene bien porque al final hablamos de ella. Rocío Flores se apaga y Marta Riesco le escribe a Bizarrap, ¿estás libre para una sesióncilla? ¿Sesióncilla? Bueno, pues dudo mucho, dudo mucho, o sea, es que Bizarrap está con los mejores, Shakira, Daddy Yankee, Nicky Yan, yo que sé, es que deciros, es que está con los mejores, dudo mucho que vaya a estar con alguien que ni siquiera es cantante, ¿no? De hecho, son muchos los cantantes que estarían deseando cantar con él o para él, que ni siquiera, me imagino, Marmonte y algunos como estos estarían deseando, esperando la llamada y algún día les llegará, pero esto, pues bueno, es una llamada de atención, ¿no? Bueno, la reportera continúa con su estallido mientras que Rocío Flores se retrae, Marta Riesco sigue desahogándose en sus historias de Instagram después de que Antonio David asegurara en su directo que la ruptura era algo definitivo, ya dejó claro que no había regreso, fijarse si ya el día siguiente de ella, decir que lo sigo amando con locura y tal, os dije, me da la sensación de que Shakira quiere seguir con él, pero no se da cuenta que ha metido la pata hasta el fondo señalando a Rocío Flores, dejándose a historia que caducara 24 horas, que oye, mira, si lo hubiera borrado ligero, le hubiera pedido disculpas públicamente, privadamente, incluso a lo mejor Rocío Flores, pues dice, mira, vale, olvidado, yo lo que tengas tú con mi padre, venga, si mi padre es feliz contigo hace lo que queráis, ¿vale? Pero de verdad tenía esperanza de volver con Antonio David después de lo que hizo, evidentemente ninguna. Claro, Antonio David dice en el directo que no va a volver con ella y ahí ya entra en qué, no voy a hacer que me demande, ¿no? Ya entra en cólera, entre comillas, ¿vale? Se enfada y ahora de repente pues dice que va a hablar, o sea, no, que va a hablar porque tú has hablado. A ver, lo único que ha dicho es confirmar lo mismo que tú has dicho, es decir, tú puedes hablar y él no. Pues lo único que ha dicho después de dos directos que no sigue contigo, que es verdad, que han roto, que no sigue contigo y con respecto a Rocío Flores que respeta su decisión de no hablar, con lo cual no dijo nada sobre Rocío Flores, es decir, no entró al trapo de nada. Y para colmo que lo tenías para todo lo que quisiera. O sea, es que no entiendo, sinceramente. Se podría decir qué riesgo está pasando por la fase de la ira y ahora, además de irse de fiesta con sus amigas, que lo hace, ya lo comenté ayer, lo hace un poco para picarlo, a ver si se molesta, si ve su historia. No creo que pierda el tiempo en ver tu historia cuando es una persona que ha tomado una decisión, ¿no? También decidió escribir la avisar rap para proponerle una colaboración. Vale acotar que no hace mucho, Marta defendió a su pareja y aseguró que siempre había sido muy feliz a su lado. Por otra parte, Rocío Flores hace lo contrario y decide apagarse por el momento para luego poder volver con más fuerza. Nunca ha sido tan notorio el contraste y lo diferentes que son ambas, como el agua y el aceite. Bueno, siempre lo hemos dicho que no tienen nada que ver la una con la otra, que la pequeña que Rocío Flores le lleva años luz a Marta Riesco en cuanto a todo, o sea, en cuanto a madurez, a mentalidad, a seriedad, en cuanto a todos los sentidos, porque es que yo creo que es una de las pocas personas de las que hablamos. Véase Gloria Camila, véase Marta Riesco, véase Isa Pantoja y es una de las pocas que no ha tenido incluso que pasar por ayuda psiquiátrica, ¿no? Que a lo mejor ha tenido algún psicólogo, pero que sepamos ni siquiera ha tenido que llegar a ese punto y creo que de todas las que he mencionado, creo, bueno, empatado un poquito con Gloria Camila, pero creo que lo de Rocío Flores casi es lo peor que ha podido vivir los últimos dos años, incluso con una pequeña diferencia con Gloria Camila, ¿no? Porque que tu propia madre te exponga de esa manera, yo creo que eso no le ha pasado a Gloria Camila, con lo cual la ha puesto la hermana, con la que no se lleva bien, pero no ha dicho las cosas que dijo de la hija, ¿no? Entonces entiendo que Rocío Flores está muchos más pasos por delante que de ella y bueno, aquí lo tenéis, no, aquí tenéis esa captura en la cual dice sin miedo al éxito y le habla a Bizarra, Pablo Bizarra está libre para una sesióncilla, hombre, pues esto está bien que lo subas si al final, si al final te responde que sí o lo vamos viendo o quién eres, ¿no? Que seguramente si le responde en tal caso le diría, bueno, vos quién sois, ¿no? Bueno, aquí tenemos a Rocío Flores que está su historia de Instagram, sinceramente, nada que ver las cosas que hace una, que esto es una chorrada, igual que lo de las fotos, o sea, los vídeos de ayer con la amiga, con la lámpara, que entiendo que bueno, que es para hacer un poquito el show con sus seguidores, pero Rocío Flores que de verdad, no sé si es que llama a alguien para este tipo de fotos, pero es una crack en cuanto a influencers, porque es una foto súper, súper bonita, súper cuidada, con todo el lujo de detalle, una agua limpia, clara, o sea, una foto profesional, no sé si llamó a alguien para que se la hiciera, si se la hizo Manuel Benmar, si se las apaña ella sola, pero la verdad que esto no tiene nada que ver como influencer, por algo tiene cerca de 800.000 seguidores y no los 180.000, los 182.000 que tiene Marta Riesco desde entonces, ¿no? Y porque subió. Bueno, a veces es necesario apagarse para volver a brillar con más fuerza, ¿vale? Unas frases muy bonitas, muy naturales, muy de ella, ¿no? Muy de ella, que insisto, nada que ver la una, la forma de, bueno, de tomarse las cosas una como la otra. Rocío Flores en todo este tiempo, por más que ha insistido, porque, insisto, insistió, sigo culpando, ya que ella ya enfadada del todo, Marta Riesco ya enfadada del todo con Antonio David, porque por todo lo grave que dijo en el directo, ya ves tú, que digo que la seguía teniendo como amiga cuando quisiera hablar con él, insisto en que ella fue la culpable, o sea, después de esa lamentable historia de Instagram, por segunda vez consecutiva, Rocío Flores, con muchísima menos edad, creo que tenía 26 lo que cumplió, pero pasa totalmente de ella, o sea, tiene, al contrario, sigue trabajando, oye, tengo una reunión de, he tenido una reunión de cuatro horas, os lo tengo que contar, va a ser flipante, no sé exactamente qué será, cuando nos enteremos os lo diré, y bueno, simplemente sigue promocionando sus cosas, es decir, ahí enseñándonos como Manuel Benmar también promocionándolo para que lo sigamos en Twitch, en fin, ella sigue con su vida como si nada hubiera pasado, creo que eso es lo inteligente, pocas personas y con esa edad, logran no picarse, y al final, si respondiera a Rocío Flores, le daría a Marta Riesco lo que quería, lo que ella quisiera, así que creo que está siendo bastante inteligente, y bueno, hasta aquí puedo contaros, mi gente, no sé cómo veis a Marta Riesco con este tipo de chorradas, hablando de la bizarrada, y cómo veis a una Rocío Flores que está sabiendo ser fría y pasar de Marta Riesco para no darle voz, Pablo, y darle lo que ella quiere, ¿no? Porque la conoce perfectamente, así que nada mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo, un saludo.